El camarero fantasma Todo el mundo conoce a alguien que estando de viaje, se fue a tomar una copa a un bar solitario del pueblo en el que se alojaba. Para pasar el rato y desconectar tras muchas horas al volante, el conductor consume varios gin y tonics en animada conversación con el camarero. Según la leyenda, el forastero vuelve al día siguiente y se encuentra con otro barman. Al preguntar por su compañero, si es que ese día trabaja, se entera con estupefacción de que el establecimiento había estado cerrado la noche anterior. El caso es que esta leyenda la oí hace poco, de boca de un amigo cuyo padre era comandante y había estado un tiempo destinado en la base aérea de los Llanos en Albacete. Cuando al cabo de seis meses volvió a esa base para una breve instrucción, decidió una noche acercarse a la cantina para ver si aún estaba Tomás, el soldado camarero con el que había hecho buena amistad durante su anterior estancia. Preguntó por él y todavía estaba a cargo, el comandante se pasó un buen rato bebiendo y contándole anécdotas al soldado. Al día siguiente la cantina estaba cerrada, cuando preguntó por qué estaba cerrado, le contaron que Tomás ya no estaba con ellos. Se había suicidado hace tres meses. La cantina estaba cerrada, a raíz del suicidio y de que se había terminado el nuevo pabellón de oficiales. Atónito el comandante no supo qué más decir, solo son los únicos lugares donde se puede disfrutar juntos de un trago, pensó. No creo que me confundiera de persona. No obstante, el tiempo transcurrido con quien estuvo compartiendo.